Estamos entrando en un lugar, un restaurante, donde la gente se quita su zapato, se toma el té, donde se encuentran los amigos, van a tomar el té. Aquí están los amigos, aquí, si saludan un poco, hola, 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 Paraguay, acá presente, en este lugar hermoso, Panamá. Pues, Argentina, ¿dónde está? Argentina, Brasil, Formosa, Brasil, Marruecos, muy bien, Misiones, allá está el presidente con su señora esposa, muchas gracias por el recibimiento, realmente como reyes, estamos acá, acá nuestro amigo, Marruecos, Marruecos, ¿estás haciendo un like? Sí, acá está, Miami y? Miami, República Dominicana, Bolivia, Bolivia, Hermosa, Argentina, Misiones, Brasil, Ecuador, Paraguay, Panamá, Argentina, Misiones, Los Núñez, famosos, Tierra Colorado, vamos, Marruecos, el anfitrión.